Vamos a ver esto que ocurrió en la mañana, un enfrentamiento entre policías estatales de Hidalgo y pobladores del municipio de San Salvador. Esto ocurrió en Pachuca y parecía que estaban disputando una guerra, una escena inusual también por la manera en que respondió la autoridad. Los pobladores acudieron al Palacio de Gobierno, según esto exigieron las públicas, carreteras, paneles solares, que según ellos les habían prometido, al no tener respuesta trataron de integrar el edificio y bueno, se dio el enfrentamiento con los policías que protegían las instalaciones. Fueron agredidos los policías con palos, con tubos, con piedras. Los policías replegaron a los manifestantes con gases lacrimógenos y uno de ellos habría golpeado en la cara a uno de los manifestantes y también como si algo faltara ocurrió esto. schon hypothal бы en la mañana, tiene que tener que tenerください. ¡Suscríbete al bronzo! ¡Suscríbete al bronzo! El secretario de Seguridad de Hidalgo Mauricio Delmar informó que este enfrentamiento dejó tres policías heridos y este hombre que veíamos también también heridos, aunque se reporta que su condición es estable sobre esta persona, el herido el secretario dijo que van a revisar los videos, pues desconoce si el golpe que tuvo pudo llegar por parte de sus propios compañeros